El día de hoy estuvimos iniciando la fase de intervención en el Colegio Nuevo Campestre, fase de intervención del proyecto de prevención del ciberacoso y otras formas de violencia, adicionalmente que permite fortalecer la competencia comunicativa. Hoy recibimos dos grupos, quinto A y quinto B. La jornada se llevó a cabo en dos horas de tiempo aproximadamente, con resultados muy alentadores respecto a la dinámica que se llevó a cabo en la clase y la participación que se logró con los estudiantes. Estuvieron ellos muy interesados en conocer esta red social Edmodo y de hecho se puede evidenciar que la participación fue muy activa. Se logró el cometido de la sesión, que era hacer la introducción al programa y con ello lograr que los estudiantes lograran el acceso a la plataforma y pudiésemos observar el primer video previsto para hoy, así como la charla que estaba dispuesta en torno a tres preguntas orientadoras. Una sesión sumamente satisfactoria. ¡Gracias! ¡Gracias!